Estamos viviendo una época donde el atletismo actual se encuentra en auge, progresando de una manera impresionante, dando alcance a marcas que hasta hace unos años parecían lejos de ser igualadas y mucho menos superadas. Algunos críticos atribuyen este exorbitante progreso a la tecnología que ha venido progresando año tras año. Otros mencionan que esto se debe al gran avance metodológico en el entrenamiento de este deporte, pues es mucho mayor el conocimiento que se tiene actualmente respecto a los años anteriores. Una cosa es segura, y es que el talento de los atletas, combinado con la tecnología y metodología, han conseguido llevar al ser humano hasta estas instancias, donde físicamente todo parece posible y el esfuerzo de los deportistas talentosos lo corrobora. Un atleta que es ejemplo de este progreso es Letiope y Alencer Pyehualao, una joven corredora prodigiosa y de grandes condiciones físicas, que el pasado 29 de agosto de 2021 se convertiría en la primera mujer en bajar de la una hora y cuatro minutos en la media maratón, y consecuentemente se convertiría en la nueva dueña y señora del récord mundial de la distancia. Nació el 3 de agosto de 1999 en el pueblo de West Goyan, en Etiopía, país africano que se ha caracterizado por ser cuna de grandes fondistas a lo largo del tiempo. Yalemcer es la mayor de seis hermanos y desde muy temprana edad se inmiscuiría en el mundo del atletismo, pues tenía tan solo 12 años cuando decidiría comenzar a entrenar, pues resultaría vencedora de varias carreras de 3.000 metros en la escuela, donde pintaba como un gran talento etíope. Continuaría el resto de sus años escolares compitiendo en su región, consagrándose como la mejor corredora juvenil de los 3.000 y 5.000 metros planos. Eso llamaría la atención de la Academia de la Federación de Atletismo de Addis Abeba, por lo que pasaría a formar parte de este grupo, siendo parte de los mejores corredores de la región con su prodigioso talento para el atletismo. Etiopía es uno de los países que cuenta con un elevado nivel en las pruebas de fondo, y es por esa misma razón que esta atleta tendría que esperar varios años para poder comenzar a deslumbrar con su talento a nivel internacional. Sin embargo, siendo muy joven, ficharía por el NN Running Team, grupo que cuenta con la super élite mundial de los fondistas en sus filas. La oportunidad de debutar en eventos de gran escala llegaría para ella en el año de 2019, cuando con apenas 19 años de edad, vencería en la media maratón de Rabat, debutando con un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 13 segundos, lo que ya a simple vista mostraba que existía un gran potencial para la corredora, y se le avizoraba un gran futuro deportivo. Durante toda esa temporada se haría de un gran nombre con los grandes registros que imponía, y también con su éxito en las carreras en el asfalto. Establecería un crono de 32 minutos y 21 segundos en los 10.000 metros planos del Campeonato Nacional Etiope, cuando culminaría en la quinta posición. Vencería en la media maratón de los All African Games, además de ubicarse en la segunda posición de la media maratón de Arterdeli, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 1 segundo, lo que cerraría una gran temporada para un atleta que apenas iniciaba con sus actuaciones a nivel internacional. Para el año 2020 continuaría con su gran nivel, comenzando con una destacada sexta posición de la media maratón de Raz Alkaima, cronometrando un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 35 segundos. Su gran presencia en el asfalto y gran desenvolvimiento en las carreras le hicieron merecedora de un cupo para participar en el Campeonato Mundial de Media Maratón a realizarse en Hedinia, Polonia, donde se presentaba como una corredora dispuesta a intentar vencer en el evento global. La carrera mundialista, juntando a las mejores exponentes de la especialidad, le hicieron codearse con las mejores, por lo que en una destacada lucha por la segunda posición, conseguiría el bronce mundial, mejorando su marca personal por más de 40 segundos, al cronometrar 1 hora, 5 minutos y 19 segundos. El espectacular ascenso que demostraba era impresionante, como el de pocas atletas actualmente, y un mes después de aquel magnífico papel en la cita mundialista, correría nuevamente la media maratón de Arterdeli, donde esta vez vencería, enfrentándose a la africana Ruth Chemgetich, otra gran corredora de la especialidad. Y no solo eso, sino que su tiempo de 1 hora, 4 minutos y 46 segundos, le posicionaba con la cuarta mejor marca de toda la historia en la especialidad. Y para cerrar una gran temporada, ganaría la San Silvestre Vallecana en la ciudad de Madrid. Este año 2021, siendo un atípico año olímpico, intentaría buscar su clasificación al evento, por lo que en el mes de enero, resultaría vencedora en los 10.000 metros del Olympic Candidate Trial Competition, a la altura de Addis Abeba, por lo que iba como una gran candidata, a buscar su clasificación olímpica por el país africano. Tres meses después, el 4 de abril competiría en la Entkolaj Istambul Half Marathon, carrera en la que tendría que enfrentarse nuevamente a Ruth Chemgetich, quien estaría en su mejor estado de forma, por lo que sería una competencia muy difícil para Yalem Serp, ya que sería un ritmo de récord mundial, donde Chemgetich terminaría como vencedora, llevándose la plusmarca de la distancia, haciendo que Igualau tenga que conformarse con la segunda posición, aunque mejorando en gran manera su registro personal, pues correría en una hora 4 minutos y 40 segundos, a 38 segundos de la vencedora. Esa sería su última carrera en el asfalto, previa a su gran prueba, el selectivo que definiría los cupos para representar a Etiopía en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos. Desde un inicio estaba claro que la competencia no sería fácil, y frente a un atleta como Letesenvet Gidey, cruzmarquista mundial de 5.000 metros planos, todo era complicado. Y en una carrera donde se establecería la marca más rápida de todos los tiempos de la distancia para la rama femenil, Igualau culminaría en la cuarta posición con un tiempazo de 30 minutos 20.77 segundos, que aunque no le alcanzaría para clasificar a la cita olímpica, dejaría ver que el nivel en el que se encuentra es impresionante, y más aún para una corredora que tiene sus mejores actuaciones en las carreras de ruta. Ya con ese tiempo iría este 29 de agosto de 2021 a la media maratón P&G Antrim Coast, en búsqueda del récord mundial, pues se había quedado muy cerca en dos ocasiones anteriores, y esta vez iría con más hambre que nunca. Dicen que la tercera es la vencida, y se le cumpliría a esta magnífica atleta de apenas 22 años de edad. Lo conseguiría. Desde un principio los Pacers encargados de llevarle harían un espectacular trabajo, pues el kilómetro 5 lo pasarían en 15 minutos 4.9 segundos, por lo que prácticamente sin rivales en su categoría, todo quedaría en manos de las liebres y de la corredora para cumplir con el hito y el sueño de la talentosa y el emcervio igualado. A la altura del kilómetro 15, la corredora marcaba un tiempo de 45 minutos 23.6 segundos, que ya daban una mira clara de que los espectadores se encontraban frente a un posible hito histórico, ya que el ritmo destinaba el derrumbe de una barrera para la rama femenina, que es el recorrer la distancia bajo los 64 minutos. Impresionantemente, y al emcer con su velocidad y fuerza característica, sería capaz de cerrar sumamente fuerte los kilómetros finales, cruzando la línea de meta en 1 hora 3 minutos y 42 segundos. Algo único, que por fin se le había dado a la corredora, que pese a su juventud ya es la nueva plusmarquista mundial de la distancia, y mostraría con eso, el gran potencial de las generaciones actuales en el fundismo mundial. Su espectacular nivel y condiciones prodigiosas, denota claramente que las atletas serán capaces de recorrer mucho más rápido en la distancia, y no solo eso, estamos posiblemente frente al comienzo de la era de Yalemsep y Gualau, en lo que a correr en el asfalto respecto. Eso fue todo por este video, no se olviden de dejar un buen pulgar arriba, y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos, en este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en este precioso mundo, que es el atletismo, cuídense mucho.